Gracias. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Espero que la semana pasada hayan practicado la tarea que les dejé y que se hayan puesto a hacer los ejercicios de las experiencias guiadas. ¿Quién me puede decir cuál experiencia guiada vimos? ¿Hace ocho días qué vimos? Profe, hace ocho días vimos lo de... Bueno, hace ocho días no tuvimos clase, me parece, profe. Hace quince días vimos el audio de lo del agua. ¿Cómo es que se dice el título? Sí, que uno se concentraba y se dejaba guiar por un audio que le llevaba a uno como a un lago y la experiencia y la verdad, yo seguí la tarea y es muy bueno porque realmente cuando uno está... En el caso mío, pues, llegaba agotado a mi casa, lo colocaba, lo seguía y la verdad se siente... Si uno deja llevar y se concentra, siente la mejoría y como el cuerpo entra a otro nivel, llegándose por lo que dice el audio, que fue la tarea que nos dio la profesora. ¿Por qué hace ocho días clases y no tuvimos de humanismo? Me parece porque la profe tuvo como un inconveniente. Si no estoy mal, creo, me corrigirán mis compañeros. No, fue hace veinte, creo. Pero la semana pasada vimos eso, la experiencia guiada de la protectora de la vida. Es la protectora de la vida, correcto, profe, esa es. ¿Y por qué escogimos esa experiencia? Porque tiene que ver con la reconciliación con nuestro propio cuerpo. Entonces, por eso escogimos esa experiencia. ¿Quién más la recreó durante la semana? ¿Heló? ¿Aló? ¿Alguien cuenta cómo le fue o no la hicieron? No la hice, profe. No la reconocieron. Profe, yo la hice y como siempre, el alivio mental, psicológico y del cuerpo, porque uno siente una tranquilidad, un descanso muy bueno, profe. Bueno, y también les envié con la profe Jenny, los tres relaks y la experiencia de paz. Así que hay tiempo. Ah, eso sí la vimos hoy. Ajá, la experiencia de paz. La experiencia de paz se me llegó hace como dos días, ya la vi también, interesante también. Sobre todo la experiencia de paz nos deja una reflexión que la violencia no nos lleva a nada. O sea, lo que hizo Mahatma Gandhi, Martin Luther King, lo que hizo Nelson Mandela, nos dejó demostrado que si nosotros controlamos nuestra agresividad o la violencia, podemos llegar a buenos términos, como lo lograron ellos. Eso es lo que entendí del audio de la experiencia de paz. Muy bueno y le deja uno para reflexionar bastante. Exacto, de la tercera marcha mundial. Ese es un audio que les envié ayer y la profe Jenny les hizo llegar. Hace ocho días yo les envié el audio de los tres relaks y la experiencia de paz y después les envié la experiencia guiada de la protectora de la vida. O sea, que ustedes tienen tres videos. La de hoy habla sobre la tercera marcha mundial, que me alegra que la hayan escuchado. Habla de Gandhi, de Mahatma Gandhi, de habla de, ¿cómo se llama el otro? ¿Quién me sopla? ¿Quién me dice? Luther King y Nelson Mandela, profe. Habla de Luther King y de Nelson Mandela. Exacto, gracias que se me olvida de vez en cuando. O se me hace que se me olvide para que activemos la clase un poquito más. Ese videíto tan cortico lo pueden utilizar ustedes para la gente con la que andan, para que se den cuenta de la importancia de la tercera marcha mundial, para estar en tema, ¿ok? Y por otro lado, la experiencia de la protectora de la vida, que definitivamente lo que buscamos con esa experiencia es que ustedes, todos, todos los que la hacemos, reconciliemos con nuestro cuerpo. Esas partes con las que nosotros tenemos problemas, que no nos gustan los gorditos, que no nos gustan que soy bajito, que soy gordita, que soy flaquita. Todas esas cosas con esa imagen que sale ahí femenina, que es una imagen de la protectora de la vida. Esa imagen le ayuda a uno a observar qué lugares del cuerpo uno no tiene como integrado, como que se acepte a sí mismo. Y luego le dice que en el transcurso de la semana o del tiempo, usted tiene que darse cuenta si ha superado esos rechazos que tiene con su cuerpo. Esas experiencias guiadas son esos cuenticos donde yo puedo solita sentarme, hacer el ejercicio, coger el cuaderno como yo les dije y escribir qué partes son las que no reconozco en mi cuerpo, qué partes tengo anestesiadas, qué partes, de qué partes yo estoy como que no me gustan de mí misma y las va ubicando en su cuaderno. Y a medida que va repitiendo la experiencia, allí va a ir reconciliándose consigo mismo con su cuerpo, también con su forma de sentir su cuerpo, con su forma de andar en el mundo con su cuerpo. Porque a veces uno anda con su cabeza agachada, con la espalda encorvada y no se pone en postura correcta, con los hombros hacia atrás, la columna recta, mirando hacia el frente, hacia el universo, hacia el infinito. Porque tiene problemas de querer a su cuerpo, de sentir que está completado con su cuerpo, que de ahí en adelante cuando uno va registrando que se reconcilia con esas partes del cuerpo, la postura corporal en general debe ser correcta, empieza a crecer en ti como más felicidad, más tranquilidad, más optimismo. Podríamos decirle que uno se termina viendo bonito, como muy agraciado, como que la sonrisa, los ojos, todo se le ilumina porque de una u otra forma va reconciliándose con su cuerpo. A pesar de cosas que puede tener uno, que tiene un piecito malo o que le hace falta una parte del brazo o lo que sea, uno empieza a sentir que ese es su cuerpo y ese es su mejor amigo y ese es lo único que usted tiene hasta el último minuto de su vida, como dice la experiencia. Y tú lo tienes que cuidar, tú lo tienes que querer, tú lo tienes que proteger porque esa es la herramienta que tú tienes para moverte en el mundo. Así estés sentado en una silla de ruedas, ese cuerpito te va a acompañar hasta el último minuto y de ahí en adelante al quererse a sí mismo va a empezar a sentir que a pesar de las incomodidades que puedo tener, yo amo mi cuerpo y empieza a generarse en mí un crecimiento de energía, de buena onda conmigo misma y también de respetar el cuerpo de los otros, el cuerpo de los niños, de las niñas, de los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen ese cuerpo que lo tienen que proteger, que lo tienen que cuidar porque ese es el que te va a acompañar hasta el último minuto de la vida. ¿Quién más hizo la experiencia? ¿Quiere alguien comentar algo más? Profe, yo estoy viendo ya hace unas cuatro semanas a una fundación que me invitó a mí por el grupo de discapacidad que estoy y me he dado cuenta, profe, que hay personas que tienen más discapacidad que la que uno tiene y con esa alegría, profe y compañeros, que uno los ve que se valoran ellos mismos, decir yo puedo, yo sí puedo, no necesito que me digan pobrecito, ay qué pecado, sino con ese brillo en sus ojos, con esa motivación de querer seguir adelante, decir hoy estoy vivo y yo puedo hacer las cosas por sí mismo y fue una gran lección que me ha dado de ahí para acá, me ha dado también motivación personalmente. Me parece muy bonito este intercambio, eso que tú nos entregas es una forma de darse cuenta que uno a pesar de todo lo que pasa tiene la posibilidad de ver si a sí misma, de una persona alegre, como tú cuentas, hay personas que en situaciones tan más enfermitas o más complicadas que uno mismo y son personas que viven la vida con mucho amor, con mucha alegría, tienen compasión por los otros, por ellos mismos se tratan bien y quieren hacer algo siempre mejor. Eso es muy importante, muchas gracias por ese testimonio y eso debería ser lo que nosotros lográramos al estar realizando la experiencia guiada porque nos permite abrir el futuro, tener otra mirada de mí misma y de los otros, nos permite darnos cuenta que tenemos un cuerpo que es una maravilla, es una maravilla, somos capaces de hacer muchas cosas, tenemos una memoria, tenemos inteligencia, tenemos la conciencia, tenemos los sentidos, sentimos, lloramos, amamos, es una cantidad de cosas hermosas que por medio del cuerpo es que uno se da cuenta que las tiene. Queremos a las demás personas, sentimos cosas no muy buenas como el odio o el resentimiento, pero el cuerpo es el que siente eso y se va a la memoria y después uno hace conciencia de eso que me hace sufrir y me hace sentir mal. Entonces, como tenemos esa habilidad tan importante porque esa es la diferencia entre los seres humanos y los animales, nos damos cuenta, somos conscientes de cómo soy yo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo esas habilidades, que tengo esas capacidades, pues tiene que cambiar el amor hacia sí mismo y hacia los demás. Y eso que tú compartiste es muy hermoso, muchas gracias, oye. ¿Alguien más? Sí, profe, la verdad yo no, pues al inicio no quería ir a las terapias allá de la fundación, perdón, pues por ese motivo yo decía, ay, ¿será que sí, será que no? ¿Qué tal? Pues la forma que lo fueran a recibir a uno, pero uno ve, vuelvo y le reitero, hay personas que tienen más discapacidad que uno y con ese amor que llegan a esa fundación, a esos lugares de apoyo que uno queda sin palabras y no dice, no, uno le da gracias a ellos día a día por, por, puede ser uno un poquito defenderse más que algo otras personas. Exacto. Y además, dar gracias es muy importante porque también eso hace que uno empiece a valorar lo que tiene y lo que tienen los otros también, porque uno tiene que lograr esa comunión, digamos, esa unión entre lo que yo soy y lo que son los otros personas en dirección muy coherente, en tratar al otro como quiere ser tratado, en liberar esa energía negativa que yo tengo de repente porque me veo no muy bien, porque no me quiero tanto, entonces se me genera una energía negativa que cada vez va creciendo y me va complicando la existencia. Entonces, ese tratar al otro como yo quiero ser tratado, que es el principio que vimos en la primera clase, que tuvo que ver con qué, qué era eso del humanismo y qué era lo que buscábamos. Y hablamos de la columna vertebral del humanismo es el tratar al otro como quiero ser tratado y superar el dolor y el sufrimiento, transformándolos en cosas positivas, en que se abra el futuro, en que sea uno feliz, en que pueda compartir con otros. Eso es lo que queremos, superar el dolor y el sufrimiento. Y sabemos que el dolor es físico también y sabemos que el sufrimiento es mental. Y la superación de esas dos cosas hace que uno como ser humano se valore de otra manera y empiece a valorar a los otros también de otra manera. Así que esta clase de hoy es más un recorderis de eso tan bonito que somos como seres humanos y que ahí tenemos, adentro, muy adentro, tenemos ese amor hacia los otros. Ahora toca es buscar qué es lo que no me deja expresarme con amor hacia los otros. La experiencia de Ada dice que si uno no se quiere a sí mismo, pues es más difícil aceptar al otro. Esta semana vamos a hacerlo, por favor, mañana, entre ocho días, vamos a hacer un intercambio sobre esa experiencia. La volvemos a hacer porque tiene que ver profundamente con la situación que cada uno de ustedes vive y también de cada uno de nosotros los que supuestamente estamos en situación diferente. Entonces, esa experiencia de Ada es para todas las personas. Y con esa experiencia de Ada usted puede dar un salto de amor hacia sí mismo y aceptación. Los invito a que en esta semana la repitan todos los días a la hora que pueda. Todos los días y todos los días escriben algo de lo que le pasó en la experiencia. Y si salieron a la calle, ¿cómo se sintieron? Eso que contaban ahora de llegar a un ámbito y reconocer que hay personas que están más impedidas que yo y se viven la vida y se la gozan, eso hace ver que sí podemos nosotros también superar esas situaciones y llegar a tener una vida un poco más completa, porque lo físico no nos va a impedir ser el ser humano grandioso que somos. Así que, en esta clase, reforzamos la experiencia guiada de la protectora de la vida, reforzamos los relax, la experiencia guiada. Ahí la tienen ustedes en su WhatsApp y por favor, háganla toda la semana. Y el próximo viernes vamos a hacer un intercambio que todo el mundo tiene que decir alguna cosa. ¿Ok? Ya estamos finalizando prácticamente este semestre. Dime. Profe, yo también quisiera decir algo. Yo tengo dos grupos, porque en mi barrio soy algo parecido a un líder de discapacidad. Entonces, yo les envío. Tú eres un líder, así es, no soy algo parecido, soy un líder. Bueno. Sí. Entonces, yo les envío los. Y a los dos. Copien o copien. Sí, súper, súper a la familia. Tengo también un grupo de familia y están encantados viendo esos videos, porque de verdad que son muy hermosos. Muchas gracias. Te agradezco mucho. ¿Cómo es tu nombre? Porque de aquí no veo tu nombre. Patricia Hernández. ¿De dónde? De Villavicencio. Bueno, Patricia, te agradezco. Y mira lo importante de este intercambio. Si no intercambiamos, no nos enteramos de esa belleza de trabajo que estás haciendo con tus amigos, con tu familia, como líder que eres en ese sector. Lo que necesites, puedes contar conmigo. Lo que necesites, si necesitas otra explicación, lo que quieras. Y a todos los invito a que en los ámbitos donde están puedan llevar esos videos. Eso es gratuito. Los videos nadie los cobra, porque eso hace parte de la doctrina, digamos, del ser humano, de ser humanista. Te agradezco mucho. Y sigue adelante y toma nota de lo que la gente dice. Porque esa experiencia te va a servir para llevarla a otros ámbitos. Como este, por ejemplo. Que nos cuentes cómo te va, cómo ha pasado todo. Y sentí una felicidad de poder pasar un dato tan lindo y tan importante a las otras personas. Muchas gracias, Patricia. Me encanta. Me encanta que esto esté pasando. Gracias. ¿Quién más iba a hablar? Es hermoso. Sí, señora, dime. Con eso que tú dices que es hermoso. Dentro de ocho días vamos a hablar de algo que se dice la acción válida. ¿Ok? Me acuerdan, por favor, porque se me olvida. ¿Sí? La acción válida. ¿Qué es eso lo que está pasando en este equipo, en este grupo? Me encanta que haya un ámbito muy posibilitario para todos, para todos. Y que se sientan con la confianza de llevar esto a otros. Muy importante. Muchas gracias. ¿Iba a hablar alguien más? ¿Un señor por ahí? ¿Hello? Sí, profe. Dime. Sí, señora. Dime. Hello. ¿Alguien que me hable? Profesor, yo también quiero comentar. ¿Aquí quién veo? También quiero comentar. Dime. Dios, Dios nos ha regalado estas personitas especiales para recordar lo bello del amor que él nos tiene, ¿cierto? Entonces, a mí me ha puesto en las clínicas porque mi hija a veces mantiene muy enfermita. Entonces, he visto en clínicas también personas que son demasiado, demasiado enfermas, que necesitan esta clase de apoyo. Entonces, es espectacular. Por eso digo que son hermosas estas clases y ojalá esto se extendiera más para la población en condición de discapacidad, que sí que se necesita mucho. Claro, claro. Sí, muchas gracias. Esta, aprendes el relax, ya prácticamente te lo sabes porque es muy fácil, muy sencillo, y con eso tú puedes tener una persona al lado y le ayudas a relajarlo. Le cierra tus ojos y vamos a hacer esto y esto y esto, y le dice, apréndese esos caminitos del relax y ella se lo va a aprender y puede aprender a relajarse. Y ahí a llevar con la mejor actitud la situación que está viviendo. Eso es muy importante, de verdad. Y las personas en discapacidad y no necesitamos esto porque todas andamos en un mundo muy violento, muy agresivo. Y uno cree que no sufre, pero sufre. Uno cree que uno no tiene sufrimiento, pero tiene sufrimiento fuera del dolor de la situación física. Así que yo los invito a que llevemos al que más se pueda. Es más, en esta semana les voy a enviar por escrito toda la guía del relax. ¿Para qué? Para que lo lleven en su cartera, en su bolsillo, donde sea. Y si se presenta la oportunidad, ustedes puedan enseñárselo a otros. ¿Ok? Así vamos aprendiendo. Esto es el humanismo. Es traspasar a las personas las experiencias que a mí me han servido para ser siempre mejor ser humano. Para buscar ser feliz, para buscar ser la persona que traslada una experiencia a otra. Ese es el objetivo de la vida de nosotros. Enseñar lo que tenemos para otros. Llevársela. Entregársela como un gran regalo para que puedan vivir mejor. Y uno también, gracias a enseñar eso, uno también vive mejor. Gracias. ¿Quién más va a decir algo? ¿Nadie más? Bueno, entonces, tarea para la semana entrante. Hoy vamos a hacer una clase cortita. Y yo les envío por escrito todas las figuras de lo del relax. Se lo envío para que la profe Jenny se los mande por el WhatsApp. Ustedes le sacan una fotocopia y aprenden y se la llevan a las personas que quieran. Primero. Profe, entonces, ¿cómo tarea queda repasar todo lo de las experiencias guiadas? La experiencia de la protectora de la vida, hacerla una vez como mínimo. Y escribir en un cuaderno lo que le pasa, lo que siente, qué quisiera. O sea, eso es para ti solita, es para cada uno. Yo no lo voy a leer ni lo vamos a leer en público. Que la parte que no quiero de mí, pues no quiero esto, que tengo un ojo verde y otro azul, por ejemplo. Yo lo escribo para mí, no lo escribo para leérselo a nadie. Es su bitácora, es su diario, es sus cosas secretas. Y ahí escribes qué lugar de mi cuerpo no me gusta, por qué no me gusta. O sea, el seguimiento de la experiencia guiada que hacemos de la protectora de la vida. Y al frente le vamos escribiendo si yo voy sintiendo esa parte como parte de mi cuerpo. Si la voy queriendo, si la voy aceptando, si voy reconciliando esa parte. Entonces, ahí logramos que nos vayamos queriendo a sí misma, reconciliándose con su cuerpo y esas partes que tenemos olvidadas y no queremos ver. A ver si logramos reconciliación con nosotros. Entonces, eso en un cuadernito lo van escribiendo para ustedes mismos. Para hacer el seguimiento de si esa herramienta te sirve o no te sirve. Y por otro lado, escribir si le ha enseñado a otra persona, si le ha parecido bonito. No importa si no lo hace, el que quiera hacerlo voluntariamente le enseña a otra persona o le lleva a la grabación o alguna cosa a ver qué sucede. Porque nosotros una forma de aprender es enseñándole a otros. ¿Ok? Ok, profe. Profe, una pregunta. Dime, sí, ¿qué pregunta? En el caso, como el caso mío, profe, que yo pues siento, ¿no? Acepto mi cuerpo como estoy yo guiándome por las tareas, pero la verdad yo no siento ningún problema con nada. En mi cuerpo no pasa nada si uno no escribe nada. O sea, porque en el caso mío, alguna vez me pasó un accidente y perdí la falange del índice izquierdo. Yo trabajaba en Bogotá, me pasó eso y perdí el dedo y seguí trabajando en la empresa. A pesar de eso, muchas personas llegaban y me decían, uy, usted se quitó el dedo. Le dije, sí, déjame a que usted siguió trabajando acá. Yo decía, sí, o sea, yo pues como no veía, o sea, yo tengo una mente tan dispuesta que hay que aceptar las cosas. Entonces, alguien me decía, no, yo hubiera perdido ese dedo, yo estaría loco. Y decía, no, yo antes doy gracias a Dios que no perdí, fue los otros dedos o toda la mano, solo fue un dedo. Entonces, eso siempre he sido una persona que acepto las cosas como pasan y doy gracias de que no llego a más extremos. Entonces, mi pregunta, profe, en el caso mío que tengo como esa mente tan abierta que acepto todo. Y pues yo la verdad no siento ningún problema, como dice por ahí, no tengo complejos con ninguna parte de mi cuerpo. Entonces, bueno, eso es interesante saberlo también. Sí. Sí, profe, entonces, ahí le dejo inquieto y como paquete. Y preguntarse al revés. Preguntarse al revés como profe. Bueno, lo que yo digo, ¿sí me oye? Sí, sí, profe, te escucho. Es que, bueno, entonces, preguntémonos, pueda que sí y te felicito porque eso sucede, de verdad, pues, claro. Pero si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, si quiero conseguir una novia, un novio, o cómo me ve el sexo opuesto a mí, o cómo sería, cómo me acerco, cómo, qué cosita siente uno frente a ese paso. Y si tiene esposa también, cómo me siento con ella, si realmente soy libre, ¿sí? Y puede suceder que estemos reconciliados 100%, perfecto. Puedes seguir haciéndola porque eso también te ayuda para tu salud, para todo, la salud mental, porque hay también dificultades con eso. A veces uno, todo el cuerpo está perfecto, pero mentalmente no está muy bien, que digamos, también hay que ver esas otras dificultades. Ahí en la experiencia, por ejemplo, dice, y tomo agua del riachuelo. Y esa agua es la vida, es la vivificante. Entonces, ver qué posibilidades y de qué me alimento yo en esa experiencia para seguir siendo así como soy, aceptándome al 100%. Siempre uno aprende todo. Exacto, pero no, sí, a mí me ha servido mucho, por lo menos lo de la experiencia de la vida, es porque, pues, yo soy, yo trabajo en el campo, ¿cierto? Soy campesino y uno suele salir a veces muy agotado por el traje del día y uno la escucha y uno realmente es de entrar a un estado que el cuerpo es aliviana y se le pasa la idea del cansancio. Y digo que en el momento que me sienta como, digamos, pienso tenerla ahí y cuando tenga algún problema de enfermedad enfocada en algo, dolencia en alguna parte, entonces aplicarla para ver si funciona, aunque yo creo que funciona porque, como le digo, con el cansancio ha sido bien. O sea, uno se siente, dentro a otro nivel, si uno se deja llevar bien por el audio, dentro a uno realmente a una relación interesante. O sea, ha sido, ese audio ha sido demasiado bueno para que eso sí, pues al menos en mi caso sí. No sé si mis compañeros han sentido que ese audio, al concentrarse uno y llevarlo bien al pie de la letra, como dice, realmente siente uno cambios en el cuerpo. Claro, te agradezco. Es verdad, pura verdad. Sí, eso es verdad. Yo también digo que... Estoy de acuerdo con mi compañera. Yo también estoy de acuerdo con mi compañera. Qué bueno, sí señora. Gracias. Bueno, muchachos. Entonces, mucha paz, mucha fuerza, mucha alegría. Dentro de ocho días necesito un intercambio bien completo para cambiar de experiencia y para continuar con nuestras clases de humanismo, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, profe, gracias.